Violeta, gracias por el tiempo para esta entrevista. Nos visitas El Salvador. ¿Qué te trae a nuestro país? Y bueno, primeramente a esta ciudad, a León, Guanajuato. Bueno, nos invitaron de la Feria Ampic a dar una conferencia que se llamaba Conquistando un Mercado Exigente. Y nosotros, la verdad, cuando vimos la invitación, estábamos súper emocionados porque en la moda sí hay un mercado exigente y que uno todos los días tiene que estar innovando y viendo cómo satisface las necesidades de las personas. Pues bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Pero quisiera remontarme a tus inicios. Vamos a platicar, a ver, en El Salvador, ¿cómo inicia todo este proceso del camino hacia el emprendimiento? Porque eres diseñadora gráfica. A ver, cuéntame. Pues empezamos, bueno, yo empecé en la universidad. Estaba como en segundo año y decidí estudiar diseño. Y cuando decidí estudiar diseño, digamos, mis papás, mis amigos, mi familia me decían, no vas a vivir de eso. O sea, no hay muchas oportunidades en diseño. O sea, me dijeron, es una carrera difícil, mejor míralo como un hobby y estudias una carrera formal. Yo decía, pero si esto es formal para mí. Sí, me encanta y yo creo, o sea, yo en el fondo sentía que era buena, o sea, que tenía algo ahí de talento. Entonces, al final decidí estudiar diseño. Y en segundo año, pues empecé a buscar oportunidades, o sea, abrirme oportunidades, porque la verdad es que sí, ahí fue que me di cuenta, sí, el diseño es una carrera dura. Ya vi porque mis papás y todos me decían esto. Es difícil a veces abrirse camino en estas ramas creativas. Entonces, empecé a buscar oportunidades, a ver en qué competencia, en qué capacitación participaba y empecé, o sea, así. Y gané mi primera competencia de diseño un año después. O sea, estuve en varias competencias que perdí en un inicio. Oye, qué bien, porque, bueno, ahí localmente, ¿no? Inicias con este proceso y aparte, pues, bueno, internacionalmente también ganas un premio. ¿Qué hace que puedas ser la fundadora de la marca de la que vamos a hablar ahorita, que vemos aquí estas preciosas bolsas? Baisa. Entonces, todo esto te va llevando por ese camino. Sí, todo, o sea, yo por eso digo, pequeños pasitos que vamos dando nos llevan al final a la meta grande que queremos conquistar. Entonces, para mí era mi meta poder crear una marca de moda, de bolsos, accesorios y, pues, ahora vestuario, que fuera diferente, fresca. Pero uno dice, ¿y cómo comienzo? Para mí fue así, participando en pequeñas competencias, primero a nivel nacional, luego estas competencias, ganando, me fueron abriendo camino. Y fui, quiero ver, en 2016 fue que logré ir a Tailandia a competir ya a nivel mundial, o sea, era con 52 países del mundo, a competir en algo así tipo Shark Tank. O sea, era, por el capital de mía, presenta tu idea de negocio. Sí, o sea, empiezas con las estrategias y un modelo de negocio. Sí, y ahí fue que en Tailandia presenté, presenté en un idioma que no era el mío, pero la verdad es que, no sé, era la fuerza, la energía, la pasión que uno tiene por su emprendimiento y que de verdad, al final, puede demostrar que es una buena idea, que tiene potencial. Entonces, para mi sorpresa, gané el primer lugar y me convertí en la primera mujer de Latinoamérica en ganar este premio. Así que eso me dio como un empujón abismal, sí. ¿Qué pasa cuando ganas ese premio? Porque, bueno, se dice fácil, ya te escuchamos y lo escuchamos tan lindo. No pensamos en todo el trabajo que hubo detrás para que tú pudieras entrar a esa plataforma internacional. Pero ahora, ¿cuál es esa sensación cuando ya ves plasmadas tus producciones, todo lo que haces, todos los artículos en esta marca? ¿Cuál es la sensación que tú tienes ahora, en este momento? Pues ahora la sensación que tenemos es como crecer más, o sea, porque cuando gané el premio, lo que me abrió fue oportunidad de dar a conocer mi marca a un nivel internacional y con jueces y empresarios de diferentes partes del mundo. Entonces, eso nos abrió camino a poder exportar nuestros diseños. Empezamos a hacer alianzas, a hablar con otras personas en diferentes países y fue así que nuestro producto, de verdad, ha sido en comercio en línea y gracias a las redes sociales comenzó a exportarse y a ir a diferentes partes del mundo. Pero ahora, lo que estamos buscando es ver ya otro método de expansión porque sí, estamos como en algunos países, pero hemos detectado otros mercados también en donde sí queremos llegar y bueno, y ya convertir en realidad la marca Baisa en algo conocido a nivel internacional. ¿De qué consta esta marca Baisa? Pues nosotros nos encargamos de promover y preservar la herencia artesanal de Latinoamérica por medio de la elaboración de accesorios de lujo con un toque artístico. Porque, por lo menos a mí, algo que me encanta y que me siento súper orgullosa es de ser latina, de ser salvadoreña y yo veía mucho que siempre los latinos tenemos como ese malinchismo y eso era algo que yo le huía porque a mí sí me encanta, de verdad, yo disfruto mis raíces. Y siempre, o sea, yo veía cómo admirábamos las cosas de afuera y yo decía, si tenemos tanta historia si tenemos tanta historia de nuestras raíces nuestra personalidad como latinos es súper fuerte y eso es un orgullo o sea, de verdad, o sea, somos vibrantes tenemos colores tenemos tradiciones todas esas historias que nos contaban nuestros abuelitos y siento que no se tienen que perder y a veces, de repente, como que en el camino cuando vamos creciendo estas historias que son parte de nuestra cultura o las tradiciones decimos como, ay, qué flojera Entonces nosotros en Baisa lo que queremos hacer es transformar estas historias estas tradiciones en algo cool o sea, hacer ilustraciones frescas modernizar estas historias para que de verdad las empecemos a conocer y nos sintamos orgullosos y andemos colores y la verdad es que nuestro sueño es que con nuestra marca alguien vea a un latino en cualquier parte del mundo o lleve un bolso de nosotros y diga, ay, esto es de Latinoamérica Claro, claro que lo identifique que tenga esta identidad Oye, a ver me encanta todo lo que nos estás contando y por ahí estuve viendo que tuviste contacto tú admires a muchas personas ¿verdad? como todos, todos admiramos a muchas personas en nuestras vidas te tocó tener experiencia de conocerlas de incluso creo que hasta regalarles un bolso ¿me puedes platicar de esto, Violeta? Sí, bueno tú, gracias a todo esto de la competencia se me abrió un camino de networking de contactos que, y como les digo hasta la fecha sigo participando en más competencias en más convocatorias y ha sido así como he podido conocer a estas personas conocí, por ejemplo a Richard Branson que es uno de los magnates millonarios ¡Wow! Sí, del mundo bueno yo lo admiraba a él yo leía sus libros porque como emprendedores a veces, bueno les recomiendo si son emprendedores lean los libros de Richard Branson ¿Cómo fue eso? participé en un programa que se llamaba Jóvenes Líderes de Latinoamérica para mi sorpresa me eligieron y yo decía yo solo hago carteras como soy un joven líder entonces, pero de repente en este programa Richard Branson iba a ser speaker él iba a dar una conferencia para nosotros los que estábamos en este programa entonces yo aproveché y le fui a hablar o sea me acerqué y me presenté y como además de eso ya había leído sus libros tenía como tema de conversación con él o sea, de verdad había empatía sí, entonces llegué y le dije como que ay mira me gusta tal libro es mi favorito yo creo que estoy en este momento de mi vida y empezamos a tener como una plática y al final bueno ahí viene la carta de vendedor porque eso tenemos que tener los emprendedores y no nos tenemos que sentir como podemos decir como con miedo yo le dije yo tengo una marca de bolsos que está súper linda te voy a enseñar este para mí sería un sueño que lo usara tu esposa o tus hijos sería increíble y yo se lo iba a regalar entonces me dijo no, no porque todos los emprendedores regalan todo yo quiero ver el bolso y lo estuvo viendo y todo y me dijo sabes qué me gusta y sos una vendedora así que te lo voy a comprar y yo le dije como es mi primer cliente como celebridad y ahí le tomé una foto con el bolso y todo y luego bueno con el tiempo también pude conocer mi sueño era conocer a Britney Britney Spears sí mi sueño como mi sueño de pequeña y mis papás me decían ay nunca como yo les decía cuando yo sea grande voy a conocer a Britney y le voy a dar uno de los diseños que yo haga y ya lo veían como un sueño así infantil sí como ya cuando empecé a crecer me empezaron a decir mira quizás ese sueño no va a pasar pero yo siempre digo como no hay que dejar esos sueños que tenemos de niños entonces me puse un plazo o sea yo dije no va a pasar del 2016 a que yo vaya a uno de sus conciertos la conozca en persona y le diga Britney soy tu fan te he amado y tené este diseño así que se dio la oportunidad y la pude conocer y le di uno de mis diseños y fue una experiencia increíble y luego pues bueno así he conocido también a Iris Affel que es un icono de la moda en Nueva York también tiene uno de mis diseños y quiero ver ay pude conocer también a Obama por este mismo programa de jóvenes líderes de Latinoamérica oye bárbara violeta nos llevaron a a conocer a Obama en la APEC en Perú y fue una oportunidad increíble y nos dieron la oportunidad a los emprendedores que estábamos en ese programa de llevar nuestros productos pues para ellos para Obama y para Michelle Obama aparte de conferencista de tener tu marca Baiza con estos preciosos productos también eres youtuber o sea ya estás comenzando ese sueño ya vi algunos de tus videos y me parecen muy frescos llenos de energía si pues acabamos de 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 iniciar y estamos súper emocionados la verdad es que queríamos hacer al inicio un youtube o sea un canal de youtube para la marca primos es muy impersonal que una marca te hable quizás las personas quieran escuchar cuál es la experiencia de un emprendedor o de un diseñador atrás de una marca y que te cuente bueno de repente lo que hace en su día o de repente esto como que es ser emprendedor al final es vivir quizás o sea tenés muchos casos que son similares pero de verdad a veces hay hay cosas especiales y específicas oye pues a ver digo el tiempo apremia y tenemos que terminar pero no quiero finalizar esta entrevista porque con tantas cosas que nos estás contando tantos éxitos esta historia de emprendimiento quiero primero que les digas un mensaje a todos los que te ven que están buscando abrirse camino porque creen que es imposible y ahora vemos que no lo es esta es una viva experiencia de que se puede yo creo que a veces nosotros somos exigentes muy exigentes con nosotros mismos y tenemos ideas y queremos hacer algo y decimos no pero es que no estoy preparado o no soy tan bueno yo les puedo decir que si les enseñara el primer bolso que hice era super feo de verdad estaba el diseño las costuras todo estaba apando pero yo dije bueno hay que perseverar o sea este sueño me gusta me gusta mucho el diseño uno siempre tiene que seguir adelante por esa meta final que tiene ese como lo grande que queremos lograr entonces de verdad les digo que si tienen estas ganas de emprender aviéntense y sean perseverantes sean constantes porque eso va a vencer o sea va a vencer el talento va a vencer también a la competencia que tengamos el que sigamos adelante y nunca nos detengamos te agradecemos este espacio para esta entrevista y queremos verte muy pronto en esta ciudad regresa pronto Violeta si no gracias y la verdad es que estamos super emocionados porque les quiero contar que ya vamos a empezar a producir aquí en México ay que buena noticia justo aquí en Guanajuato vamos a hacer o sea nuestra queremos traer Baisa a México pero que sea producida ya teníamos los materiales los materiales son de aquí de Guanajuato calidad así que estamos muy orgullosos y dijimos bueno si los materiales son de Guanajuato porque no también hacemos bolsos ahí y que la marca esté en México así que que maravilla Violeta que sigan los éxitos un placer conocerte y gracias por todo este tiempo gracias a ti por la entrevista hasta luego